¿Qué es Bianca Jäger? ¿Qué es Bianca Jäger? ¿Qué es Bianca Jäger? ¿Qué es Bianca Jäger? Esta semana participó en Nicaragua como invitada de honor en el Festival Internacional de Poesía de Granada, dedicado al poeta Ernesto Cardenal, que culminó el día de ayer. Buenas noches, Bianca. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar contigo. ¿Activista o defensora de los derechos humanos? ¿Cómo definís tu actividad? Como defensora. Yo creo que hay una gran diferencia entre activista y defensora. Defensora porque mi compromiso es de defender los derechos humanos. Va más allá de ser una activista. Yo creé y fundé la organización de la cual me ocupo hoy día porque quiero que ese compromiso vaya más allá de la defensa. Quiero decir, yo en muchas ocasiones en mi vida he expuesto mi vida por esos principios, por la defensa de los derechos humanos. Y también, ¿sabes? En Estados Unidos han usado la palabra activista como tratarnos de menospreciar. De una forma peorativa. Casi lo han hecho como así. Entonces, por esa razón es que digo, por favor, llámeme defensora. ¿Cómo empezó tu compromiso con los derechos humanos? A finales de los 70, la gente te veía como un ícono de la moda en las portadas de la revista Vogue o con Andy Warhol. Y luego te involucraste en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en defensa de los derechos humanos. ¿Hubo algún momento decisivo que te llevó a asumir de manera definitiva ese compromiso? Mira, el hecho de que yo haya nacido en Nicaragua, que haya vivido mi infancia y mi adolescencia en este país, bajo la dictadura de Somoza, de que fue algo que cambió mi vida, evidentemente. Y fue lo que me inspiró a que me convirtiera en defensora de los derechos humanos. El hecho de que yo haya visto que mi madre fue discriminada porque era mujer, porque estaba divorciada, porque tuvo que trabajar, porque no tenía profesión y tenía tres niños, de los cuales se tenía que ocupar. Eso me comprometió y me inspiró y me convenció que yo tenía que luchar por los derechos de la mujer. Nunca fui modelo, quiero decirte. Es algo que se cree, que se dice. Pero eres un icono de la moda. Sí, y fui fotografiada, bueno, como un icono de la moda, como tú dices. Fui actriz, pero realmente yo salí de Nicaragua con una beca del gobierno francés para estudiar ciencia política. Y eso era lo que yo quería. Mi matrimonio fue, si quieres, un paréntesis. Y cuando mi matrimonio se acabó, coincidió con el triunfo de la revolución en 1979. Y yo llegué a Nicaragua dos días después para decir que yo quería apoyar a la revolución. Luego después hay muchas cosas y tal vez muchas de las cosas de las que no estaba de acuerdo mucho más tarde. Pero eso fue realmente. Y luego hubo un momento muy particular que cambió mi vida. Fue cuando yo estaba visitando un campamento de refugiados en Honduras, de refugiados salvadoreños, cuando entró un escuadrón de la muerte. Eso fue en 1982. 81. Y luego de esa que presencié y que fui testigo de la entrada de los escuadrón de la muerte a tratar de llevarse a cerca de 35, de 40 refugiados, yo di testimonio en el Congreso de los Estados Unidos. Y a partir de ese momento ya mi compromiso y mi participación en el debate sobre lo que estaba ocurriendo en Centroamérica, lo que estaba ocurriendo en Nicaragua, en Honduras, la contra, ya participé a partir de ese momento. Y de América Latina, posteriormente saltaste a Afganistán, Bosnia, Palestina, temas relacionados con derechos civiles, con derechos políticos. Derechos humanos, sí. Y bueno, he regresado y trabajo mucho con los indígenas en Latinoamérica, pero no solo en Latinoamérica, también en India. Pero quiero ahora, con mi fundación, he llegado a Nicaragua por dos razones particulares, por tres razones. Una triste, que es que mi hermano falleció el 24 de enero y que lo vamos a enterrar aquí. Y otras que me dan más alegría, el hecho de que fui invitada al Festival de Poesía para hacerle honor a alguien a quien le tengo tremendo respeto y mucho, mucho cariño, que es Ernesto Cardenal. Y también que me han, la ONU Mujer me ha pedido que quisieran que colaboráramos con mi fundación en ver qué podemos hacer en Nicaragua con proyectos con respecto a ponerle fin a la violencia contra la mujer. Ahora, en el Festival de Poesía, ¿no leíste poesía? Hablaste de la violencia hacia las mujeres, o mejor dicho, abogaste en contra de la violencia contra las mujeres. Sí, bueno, yo escribí poesía cuando era niña, pero realmente cuando Francisco de Cis Fernández me dijo que si quería hablar sobre las mujeres, le dije yo, pero tú sabes que yo no voy a leerte un poema, ¿verdad? Que te voy a hablar sobre las mujeres. Y bueno, le di un discurso que creo que no han tenido antes la oportunidad de que alguien hable sobre derechos humanos en el ámbito del Festival de Poesía. Pero yo creo profundamente en el papel que juegan los poetas, los artistas, los intelectuales en defender los derechos humanos, en defender los principios democráticos. Y me ha parecido que el Festival de Poesía de Nicaragua es una cosa extraordinaria. Pues no te puedo decir qué placer, qué alegría me dio de haber estado aquí en Granada, en esa bella ciudad, y de haber participado y ver todos esos poetas extraordinarios desde Palestina hasta Israel, ¿verdad? Que tenían al mismo tiempo casi en la misma mesa. Sin lugar a dudas, el evento cultural más importante del país, a pesar de que, como dijo el embajador de España, pues no cuenta o no contó, por lo menos este año, con ningún apoyo del gobierno. Pero esa es otra historia. Bueno, pero es una historia que no entiendo por qué, ¿verdad? Porque es un gran prestigio para este país de que hayamos tenido, que tengamos ese Festival de Poesía, que es el mayor del mundo, y yo creo que debe ser uno de los más importantes del mundo. Si no, tal vez podría ser que es el más importante. Entonces, yo espero que el gobierno le va a dar el apoyo, y me sorprendió mucho que no lo hayan hecho. Pues, y siendo un homenaje a Ernesto Cardenal, pues podría haber en el trasfondo una actitud de sectarismo político, lamentable en cualquier caso. La defensa de los derechos humanos implica siempre conflictos con los violadores de los derechos humanos. A veces son las autoridades, a veces son grupos de poder fáctico. Lo vemos en Nicaragua, por ejemplo, con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que usualmente enfrenta conflictos. ¿En tu caso has enfrentado represalias en países del mundo en los que has trabajado en esto? Mira, siempre estoy esperando las represalias que van a... Bueno, los serbios me arrestaron cuando estaba en Kosovo. Durante el periodo cuando trabajé durante la guerra en la antigua Yugoslavia, en Bosnia, fue extremamente peligroso. Pero, pues, tuve suerte que los serbios me sortaran, porque ellos sabían que yo había dado testimonio y que los había denunciado en el Congreso de los Estados Unidos y que había escrito por todos lados en el mundo. Muchas veces durante el periodo cuando estaba el presidente Reagan, y que yo me oponía a la contrarrevolución. Y que, pues, no solamente eso, pues comencé ese documental aquí en Nicaragua para mostrar por qué era errado y no era la respuesta para Nicaragua. Siempre pensé, ¿verdad?, que debería haber alguna represalia. A decirte, ¿verdad?, nunca ha habido una represalia con todas las críticas que le he hecho a los Estados Unidos. Y, bueno, ahí, ¿cómo te podría decir? Mi fundación, uno de los aspectos de la fundación es de hablar sobre la responsabilidad de las corporaciones, social y de las corporaciones. Eso quiere decir que yo no puedo irle a pedir dinero a las compañías de petróleo, a las compañías de gas, a las compañías mineras, que tengo que tomar una distancia porque, como tú hablabas, no puedes estar diciendo o criticando a ciertas compañías y al mismo tiempo estarles pidiendo dinero.